Música Pensaste que esto iba a ser fácil Que te saldrías con la tuya Sentada en la vereda Esperando que volviera El mismo cuento de antes Quedaste quieta ante el recuerdo E hiciste fila ahí en la luna Tirada en la escalera Queriendo que supiera Lo mucho que esperaste Nadie va a dejar de entrar intrusa Ese corazón lo asusta Llorá, rogá, pedí, mentí Pero no vas a entrar aquí Música Digo insistiendo en que estoy lejos De dominar esta locura Pidiendo que me entiendas No quiero tus ofrendas Y te colgás de mi arte Nadie va a dejarte entrar intrusa Ese corazón lo asusta Llorá, rogá, pedí, mentí Pero no vas a entrar aquí Y nadie va a dejar de entrar intrusa No hay explicación ni excusas Matá, llamá, colgá y herí Pero no vas a entrar aquí Confinado aislamiento Confinado aislamiento En donde el tiempo Nadie me dejarás Nadie me dejarás salir Nadie va a dejar de entrar intrusa Ese corazón lo asusta Llorá, rogá, pedí, mentí Pero no vas a entrar aquí Música Música No hay explicación ni excusas No hay explicación ni excusas Matá, colgá, llamá y herí Pero no vas a entrar Vos no vas a entrar Pues ya no vas a entrar aquí Música 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 Música